Buenas otra vez, amiguitos y amiguitas Ahora vamos a continuar con enlazando comandos Como sabéis, parte de la filosofía UNIX es que hacemos una sola cosa y la hacemos bien Entonces, ¿qué pasa? Que para conseguir tareas complejas vamos a tener que combinar varios programas, no nos va a bastar con uno ¿Cómo los combinamos? Como se ve en la foto, con una pedazo de tubería Pero antes vamos a ver cómo modificar la salida de un comando Normalmente cuando ejecutamos un comando cualquiera la salida va a la salida estándar, standard output o stdout Sin embargo, si usamos este operador mayor redirigimos la salida directamente a un fichero de forma que ni siquiera vamos a ver lo que imprime el comando solamente lo mandamos a un fichero Por ejemplo, aquí concatenamos dos ficheros redmi, md y soluciones, punto md y el resultado de los dos lo metemos en combinado, punto md Vamos a ver cómo funciona Fijaos Vamos a ver qué tiene combinado, punto md con el comando less, que ya sabemos que es para mirar el contenido de un fichero tiene primero el redmi, que son estas tres líneas tristes del principio y luego todo el contenido de las soluciones que no vamos a ver ahora, porque claro, tenéis que hacer los ejercicios acordaos Además es interesante que me sigáis comprobando lo que yo estoy haciendo también en vuestra propia consola que no sea esto nada más que ver ahí el webcast tranquilo, no, no, no participad también que vais a aprender muchísimo más Ahora vamos a hacer un ejercicio que es mirar el workcount wc de los tres ficheros Pues redmi tiene cuatro, soluciones tiene 356 y el combinado, pues lógicamente tiene 360 Lo mismo pasa con los caracteres 1087, perdón, con las palabras 1087 y 7 son 1094 y con los caracteres igual, ¿vale? Combinado tiene la suma de los dos Ya habéis visto que es uno y a continuación el siguiente Pues esto lo podemos hacer con el operador mayor Y la entrada de un comando Pues también la podemos modificar con el operador menor Esto lo que hace es enchufar este fichero a la entrada del comando ¿Vale? Por defecto se lee de la entrada estándar que es lo que teclea el usuario STDI no estándar input pero podemos hacer que en lugar de lo que teclea el usuario tire de un fichero ¿Vale? Por ejemplo Aquí para buscar la cadena arroz en el fichero Pues Echamos ejemplo txt al comando grep arroz y nos muestra las líneas que tengan solamente arroz ¿Vale? Este ejemplo es un poco tonto porque Claro, el comando grep ya admite un fichero También En lugar de leer de la entrada estándar puede leer directamente del fichero ¿Vale? Pero puede ser muy útil para comandos que no lean de un fichero A continuación las tuberías unix la barra pipe en inglés que es lo más útil de todo para enlazar comandos Escribimos un comando luego la barra la tubería luego otro comando y lo que hace es enchufar la salida de este primer comando a la entrada del otro ¿Vale? De esa forma podemos aplicar múltiples filtros por ejemplo cogemos el ejemplo txt filtramos las líneas que tengan arroz y luego filtramos las que tengan aval ¿Vale? Y nos da esta línea da vale arroz a la zorra al aval Vamos a probarlo Muy bien pero claro, esto es un ejemplo un poco tonto pero vamos a probar otra cosa filtramos las líneas que tengan a primero tengo cinco líneas y ahora filtro las líneas que tengan B por cierto, el pipe o la tubería se escribe en Mac y en los teclados normales en español con alt uno pisamos alt y luego el uno Entonces, ¿cuántas líneas de las de arriba tienen también una B? Solamente estas dos y esto lo podemos hacer tantas veces como queramos ¿Cuántas líneas tienen una C? Solamente una Pues esto es muy útil porque aplicamos todos los filtros que queramos Por cierto, ¿qué es un filtro? Pues es un programa que recibe una entrada la modifica y la escribe en la salida ¿Vale? Como el texto es la interfaz universal pues recibe y entrega texto también y puede hacer transformaciones arbitrarias de lo que le llega Muy importante que no tiene lo que se llama efectos laterales side effects Quiere decir que no escribe en un fichero no lee de ningún fichero no solamente recibe una entrada y escribe en la salida ¿Vale? No modifica el estado de la máquina por lo demás Vamos a ver un ejemplo un ejemplo de filtro que es el comando sort al cual se le pasa un fichero o más y lo que hace es ordenar alfabéticamente la entrada ¿Vale? Las líneas de la entrada Por ejemplo en este sort Primero pinta la línea que tiene una C luego las que tienen una D y luego las que tienen una L ¿Vale? Ahora vamos a ver otro comando otro filtro que es un nick un nick recibe una serie de líneas y elimina las líneas que son adyacentes y que no son únicas que están repetidas Si le metemos el parámetro menos C además las cuenta e imprime el resultado ¿Vale? Vamos a ver por ejemplo ¿Qué hace este comando? Pues veis que aplicamos dos filtros Primero hacemos un sort porque si no un nick no va a quitar las líneas que sean iguales pero que estén separadas ¿Vale? Y luego las eliminamos y contamos las líneas que hay de cada tipo Pues bien en este caso como no hay ninguna repetida ¿Veis? Pues solamente hay una que es esta una que es esta esto es el menos C que lo hace si lo hiciéramos sin el menos C entonces no imprimiría el número de líneas de cada tipo Y WC que ya lo hemos visto ¿Vale? Ahora le vamos a añadir dos parámetros WC menos L que cuenta las líneas y WC menos W Vosotros sabéis que si hacemos esto nos pinta todos los datos que tiene líneas palabras y caracteres si ahora hacemos WC menos L solamente nos cuenta las líneas ¿Vale? y con WC menos W solamente las palabras lo hacemos sobre todos los ficheros nos dice las palabras de cada cual menos los directorios que nos avisa de que son un directorio y no puede leerlos Bien ahora un refinamiento más sobre el comando mayor que es si escribimos mayor mayor en este caso lo que hace es no sobreescribir el fichero con lo que haya sino añadirlo ¿Vale? lo añade al final del fichero y mete la salida del comando aquí tenemos un ejemplo vamos a cambiarlo un pelín para no cargarnos el ejemplo txt vamos a hacer esto a un nuevo fichero nuevo.txt ahora vemos lo que tiene nuevo.txt tiene hola mundo otra vez si volvemos a hacer lo mismo no se carga nuevo.txt sino que lo escribe al final vamos a tener dos hola mundo sin embargo si usamos solamente el operador mayor lo que hace es sustituirlo y ahora tenemos una sola línea veis la diferencia el mayor se lo carga y el mayor lo que hace es añadirlo al final ¿Vale? esto es muy útil para escribir por ejemplo en un fichero de log en lugar de cargarnoslo añadimos una línea al final de forma que el log lo tenemos ordenadito ¿Vale? con todos los eventos que han ido pasando por orden cronológico y ahora ya vamos a ver unos cuantos ejercicios ¿Vale? el primer ejercicio es mostrar el contenido de barra etc en un árbol y además paginado ¿Vale? a ver esto puede ser un poco complicado entenderlo pero yo lo que quiero es que no me salga todo a la vez todo el árbol a la vez sino que me salga por páginas para esto una pista vamos a necesitar usar y concatenar dos comandos el primero es tree que lo hemos visto antes y el segundo es less ¿Vale? que lo que hace es paginar lo que llega ya no doy más pistas porque ya lo he puesto a huevo segundo ejercicio contar cuantos procesos están corriendo con el usuario actual ¿Os acordáis del comando psx que nos da los comandos del usuario actual? pues contar los procesos con un solo comando que en este caso bueno van a ser dos comandos enlazados con una tubería y el tercero tercero ejercicio y último de este capítulo es este es un poquito más complicado ¿Vale? este requiere un poquito más de ingenio y de y de entender lo que se hace tenemos un fichero de diccionario unix ¿Vale? con una palabra por línea en debian es barra etc barra diccionarios common barra words ¿Vale? si no tenéis un diccionario pues me vale prácticamente cualquier fichero que tenga una palabra por línea si queréis lo podéis hacer vosotros ¿Vale? con nano os montáis un ficherito que tenga unas cuantas palabras en unas cuantas líneas tiene más gracia si es un diccionario porque vais a ver que es mucho más potente y luego tenéis que averiguar cuál es la inicial por la que empiezan más palabras vais a ver que por ejemplo en mac no tenemos este fichero de diccionario ¿Vale? pero nos podemos bajar uno en internet si es necesario solo tenemos que escribir aquí diccionario unix ¿Vale? fichero words aquí nos avisa de lo que es este fichero words es y aquí tenemos un fichero de muestra ¿Vale? la url entonces solo tenéis que buscar diccionario unix os vais al fichero words y aquí lo tenemos ¿Vale? el fichero correspondiente más fácil no lo puedo hacer pues nada os dejo con ello detenidos y nos vemos en el siguiente capítulo